Aviso, este video ha sido resubido, ya que tuve un problema con el final del video, porque tenía derecho de tutor el video saca las panoches. Así que volví y grabé algo del video y hice un final más épico para el video. Espero que les guste, den like y suscríbase y espero su comentario. Disfruten. Estaba tan aburrido, jugando el juego del T-Rex sin internet, porque no hay otra forma de decirlo. Y bueno, me vino a la mente algo. ¿Y por qué no hago un top de cosas estúpidas que no han pasado en la T-Rex sin internet? Y bueno, aquí nace este top 10. Espero que les guste y espero su like y si suscriban. Que comience la acción. Estás orinando y lo primero que te viene a la mente, oye, allí hay un cuerpo. ¿Y qué tal si voy y lo orino? Y entonces comienzas a caminar y caminas un kilómetro dentro de tu casa, por así decirlo, hasta el cuerpo. Porque cada paso meándote es como dar 20. Dura siglos para llegar. Pero lo importante es llegar y verlo. Morir. Es una de las cosas que más nos pasa. Pero no siempre andamos con armamento y equipamiento militar. Así que vamos a donde morimos, rezándole el camino entero al diosito de los videojuegos a poder encontrar todo lo que perdimos. Pero no hay cosa que más moleste que después de encontrar todo lo que perdiste, darte cuenta que tienes que dejar algunas cosas porque estás sobrecargado. Tienes que votar por dejarlo y a llevar lo que tienes y volver a buscar. Pero es algo difícil, porque puedes perder absolutamente todo. Nadie se atreve a ir al búnker cuando casi estás desarmado. Solo porque los frenéticos no pueden atacarlo de cerca. Pero si tienes los cojones bien puestos, vas a ir al búnker y jugarás el corre que te atrapo o el juego de la muerte con el frenético. No siempre funciona, pues que hay un frenético que puede correr casi como un herondo. Pero tú quieres tickets. Así que vas a hacer lo posible para sacar al frenético de su zona, para robarle todo lo que protege. Y con eso tú consigues cosas valiosas y el pobre frenético que lo despidan de seguridad. O en mi país, guachimán, como dicen aquí. Pobre frenético, ¿ahora cómo va a darle de comer a sus dos bebés herondos? Espera, ¿qué? Eso suena en fidelidad. Eso es algo que se le puede decir un clásico. Vas en camino a una zona y te aparece una caja. No puedes cancelar a dónde vas. Tampoco si llegas tienes la energía para ir a buscar la caja. Así que lo único que te queda es seguir tu camino y quedarte sin armas ni nada. Ni saber lo que viene ahí adentro, hijo de su verga. Golpear o intentar matar al comerciante. Es algo que todos hemos querido hacer. Pero para matarlo hay que hacer hack o llevar mucha comida y por lo menos cuatro escopetas. Que la verdad no vale la pena. Ya que cuando lo matas no te da absolutamente nada. O sea que es como matar un bot que no trae nada. No, pero como tú eres todo pendejo. Intentas matarlo. Pues porque no hay más nada divertido que hacer. Que matarte por diversión. Así como yo que me maté 20 veces para hacer este video. Que el grande no te dé tiempo ni a reaccionar. Porque ya estás muerto. Pero tú no vas a ser como yo. Para ti esa zona es prohibida. A menos que quieras hacer como un maratón. O jugar a la presa y al cazador. Sin saber que vos es la presa. Morir de sed. Es algo que solo les pasa a los novatos. Pues porque el pro tiene mucha agua guardada. A menos que seas yo. Si tú encuentras agua. No lo piensas dos veces para botarla. Sin saber que en tu casa no hay ni una botella de agua. Así que te jodes por pendejo. Y mueres de sed. Aunque si mueres en la casa. Ya tienes otro cuerpo que orinar. Jejeje. Esto pasa más ahora en esta actualización. Hacer una muralla contra zombies. Y cuando vas a tu casa. Ver que media muralla. Está destruida. Vaya, vaya hijo de tu puta madre. Pero bueno. Buscas madera y lo solucionas. ¿Qué? ¿Que ya no tienes madera? Ah bueno, no. Pues balita de verga wey. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a solucionarlo? Si no tienes madera. No mames wey. Intenta hacer lo más discreto posible. ¿Qué pasa? Pues que te descubren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a correr. Y empieza la carrera. Intentas matar a uno. Y llegan más. Lo único que te mantiene en pelea. Es la poca zanahoria que te pusiste creyendo que no la ibas a usar. Pero que tal vez se iba a ser útil. Cuando comienzas a correr. Comienzas a correr. Corres, corres, corres. Atacas. Mientras más atacas. Más te dan. Y casi estás a punto de morir. Pero. Tienes la suerte. De que ya solamente te quedan dos guerreros por matar. O sea. Ya con eso. Y terminas. Cuando crees que estás a punto de terminar. Viene y aparece un hijo de su puta madre. Y tienes que correr. Y te salvas por un pelo. Que casi quedas carbo wey. Y ese hijo de puta no te dejó terminar. Lo que comenzaste. Esto es lo que más me enoja en el mundo entero. Sobre todas las cosas. Que yo esté grabando o jugando. Y que entre una llamada. Eso enoja mucho. Pero. Enoja más. Si tienes frente a frente a un frenético. Te cagas del miedo. Porque no sabes si perdiste todo. Y más si tienes un equipamiento. Que tenías guardado para momentos especiales. Eso. Cuando. Oye. Lo primero que haces. Desde que entres a llamada. Sin pensar de quién es. Y sabes que se murió alguien. O cualquier cosa. Lo primero que piensas en ese momento. Es. Cuérgala. Y lo haces más rápido. Creo que flash. Desde que te entres a llamada. Te enojas. Y. La cuergas. Porque eso enoja wey. Pero. Y sabes que está pasando. Lo que yo sé es. Que quiero seguir jugando. O que me van a matar. Eso es lo que yo pienso. Y bueno chicos. Este fue el video del día. O de la semana. Como quieran decirles. Porque la verdad. No estoy subiendo mucho video. Pero. El problema es. Que. Es algo difícil. Cuando tienes que escribir una cosa. Tienes que escribir un libreto. Y ir leyéndolo. Para grabarlo. Eso se siente. Como decirlo. Es algo incómodo. Porque saben que yo. Estoy acostumbrado. A hacer los videos. Improvisados. Así. Sin escribir nada. Pero. Es algo. Un poquito difícil. Cuando. Escribes. Y tienes que leer todo eso. Te equivocas mucho. Y tienes que volver a grabarlo. Y eso. Y por eso tardé mucho. También que me dio el guito de vacancia. Y duré mucho para grabarlo. Pero bueno. Aquí está el video. Si les gustó. Den like y suscríbanse. Si quieren muchos más videos así. Déjenmelo saber en los comentarios. Y. Me despido. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.